El salario promedio en Finlandia es de 3.993 euros al mes. ¿Sabían que durante el invierno, durante 51 días seguidos, no sale el sol? Yo de verdad no entiendo cómo puede ser uno de los países más felices del mundo con este frío. Yo necesito solcito caribeño. Miren qué locura. Impresoras 3D. 0,70 euros la impresión. ¡Wow! En un frío día de invierno junto a la Catedral de Helsinki, le damos la bienvenida a... ¡Finlandia! Un país que queríamos conocer desde hace 3 años y por razones pandémicas, covísticas, se suspendió a un par de días de llegar. Estábamos en Eslovenia, para todos aquellos que nos siguen desde hace tiempo, lo sabrán, pero sí, ya teníamos vuelo comprado, reservaciones hechas y no pudimos venir, pero este sueño que pusimos en pausa 3 años después lo cumplimos. Para los que todavía no nos conocen o es primera vez que llegan a este canal, yo soy Emanuel Vieira. Yo soy Valeria Sá. Y juntos somos... Dos Locos. De viaje. Finlandia es considerado por muchos el mejor país del mundo. De hecho, ha ganado internacionalmente y por varios años consecutivos el título al país más feliz. ¿Pero será realmente cierto eso? Y muchas otras curiosidades es la que te vamos a estar mostrando en este video. Si todavía no te has suscrito al canal, este es un muy buen momento para hacer. Vamos a comenzar el recorrido por esta ciudad en uno de los puntos más emblemáticos, que es la Catedral de Helsinki. Como dato curioso, la religión predominante aquí es el luteranismo, que es una rama del cristianismo protestante. Ahora acompáñanos a recorrerla por dentro. Ya salimos de la iglesia, muy minimalista, muy bonita por dentro, bastante espaciosa y grande. Y una de las cosas que nos llamó la atención es que no tienes que pagar para entrar, pero sí hay un letrero bastante grande en la entrada donde te dice 5 euros voluntariamente y te lo pone en todos los idiomas. Me parece bien que sea voluntario. Sí, sí, a mí también. En los frases te lo exigen. De igual manera adentro, cuando quieres prender una vela, decía un euro. Pero nuevamente voluntario pues. El idioma oficial de este país es el finés, pero la gran mayoría de personas habla inglés, así que no vas a tener problemas para comunicarte. Forma parte de la Unión Europea, la moneda que se utiliza es el euro, y también forma parte del área Schengen. Esto quiere decir que puedes transitar libremente por todos los países que conforman esta área. Si te pones a notar, todos los países cercanos a Finlandia tienen la bandera muy similar y esto es porque comparten la cruz nórdica. En el caso de Finlandia la bandera es blanca con azul. El blanco significa el invierno y el cielo en verano, ya que el sol no se oculta por varios días. Y el azul significan los lagos y el cielo en invierno, ¿puede ser? Yo no sé si ustedes ven esa botella. Lo que les puedo decir es que está sobre el mar Báltico. El mar está congelado y esa botella es prueba. Esteban, yo quería poner un pie, pero me da un poco de miedo, no vaya a ser que la capa de hielo sea bajita y termine hundiéndome. Mucho frío, niñito. Demasiado. Yo de verdad no entiendo cómo puede ser uno de los países más felices del mundo con este frío. Yo necesito solcito caribeño. Pero bueno, esto es una opinión muy subjetiva. Yo creo que fueron tomados datos socioeconómicos, políticos, calidad de vida, etc. para lograr este título. Pero una de las cosas que más me impresiona, me llamó la atención investigando acerca de Finlandia es que en este país ocurre la mayor tasa de suicidios de extranjeros. Y en parte, estudios han revelado que es por estar tan cerca al polo norte, por tener temperaturas y climas tan locos. ¿Sabían que durante el invierno, durante 51 días seguidos, no sale el sol? Es de noche las 24 horas del día. ¡Qué locura! Y luego en verano, durante 72 o 73 días, no se oculta el sol. O sea, es de día todo el día y toda la noche. ¡Qué locura! No quiero justificar, pero entiendo a personas que han cometido esas locuras. Porque de verdad debe ser complicado vivir en estas circunstancias. Pero recuerden siempre buscar ayuda cuando se sientan mal, se sientan deprimidos. Háblenlo, háblenlo, háblenlo así sea con un amigo, con un familiar, con un profesional, háblenlo. Mucho frío en Finlandia, seguimos recorriendo este país. Otro de los puntos a tener en cuenta si vienes en el Sinki es un simcar. Este que nosotros compramos se llama Elisa. En cualquier kioski, estación de servicio, lo que sea. Vale 6 euros y tiene internet ilimitado 4G. No solo acá en Finlandia, sino en todos los países nórdicos. Como lo son Suecia, Noruega, Dinamarca. Literalmente no estoy apta para estas temperaturas. Mientras la gente pasa así normal, relajada por la vida. Yo tengo la nariz roja ya toda rota. Estoy así temblando. El trópico corre por mis venas y el frío no entra, no tiene cabida en mí. Ahora nos vinimos a visitar la Catedral Ortodoxa Uspensky o algo así. Es otro de los puntos de interés de el Sinki. Es que miren qué belleza de catedral. Tiene muchísima influencia rusa. De hecho se parece al Kremlin de Rusia. Yo estuve haciendo una escala hace como 7 años. En Moscú cuando iba para Vietnam. Y el vuelo me dejó. Entonces pasé 12 horas ahí. Y pude ir al Red Square. A la Plaza Roja como le dicen. Muy similar. Muy similar la infraestructura de esta iglesia. Vamos a conocerla por dentro. Es totalmente gratis la entrada y por dentro es muy bonita. Sentí una conexión tan especial que me sentí a rezar. Incluso lloré de la energía tan linda que se sentía. Está muy muy bonita. Así que les recomiendo que vengan en su paso por esta ciudad. Acá vamos a hacer una parada en un café. Porque hace mucho frío en Finlandia. Y de verdad que estoy sorprendido con los precios. Pero bueno, ese. Y los precios de todo el resto de la comida se los vamos a mencionar en otro video. Por eso no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube les diga cada vez que tenemos video nuevo de este maravilloso país que es Finlandia. Pero ojo, el poder adquisitivo aquí también es muy elevado. De hecho, el salario promedio en Finlandia es de 3.993 euros al mes. O sea, casi 4.000 euros. Y según varios estudios, el costo de vida es de 2.400 euros en promedio. Lo cual te da una muy buena capacidad de ahorro. Eso sitúa a este país nórdico en uno de los que mejor paga en todo el planeta. Eso ya explica también el costo de muchas cosas. Acá pueden ver los precios de la gasolina en Finlandia. 95 octanos, 2 euros por litro, 98. Y luego creo que la última es diésel, si no me equivoco. Miren, esta estación de servicios se llama Neste. Está en el centro de la ciudad de Helsinki y es Chiquitica. Dicen que el transporte público en Finlandia también es uno de los mejores. Y nuestra experiencia de hoy nos impresionó muchísimo. Hoy tomamos el metro y cuando llegamos a la estación no conseguíamos dónde comprar el ticket. Resulta ser que hay una aplicación que se llama HSL, donde compras todo online. También hay tarjetas, pero son para las personas que viven aquí. Y compras tu ticket por medio de esa aplicación. Cuando vas a entrar al vagón, no hay nadie pidiéndote el ticket. No pasas el ticket por ninguna parte. No muestras un código, nada. O sea, te quedas con tu pago hecho en la aplicación. Dentro del vagón, si pasa alguna persona inspeccionando y revisa que no tienes el ticket, tienes que pagar una multa de 80 euros. No vale que lo compres en ese mismo instante, porque de hecho por el tiempo pueden saber si lo pagaste allí o no. La multa iría igualito, 80 euros. Así que no es común conseguirse a personas que te revisen el ticket, pero si no lo tienes, corre ese gran riesgo. Qué interesante esto. O sea, confían en las personas y saben que van a comprar su ticket y si no, saben también que van a ver consecuencias. Eso me pareció impresionante. En el mismo orden de idea de los altos salarios, de la belleza del transporte público, también están las multas en este país. Y es que son directamente proporcionales a tu salario. Es decir, si ganas más, te cobran más. Si ganas menos, te cobras menos. De hecho, hubo una noticia que se hizo bastante popular o viral, porque el CEO de Nokia tuvo que pagar más de 100 mil euros por conducir a exceso de velocidad. Solamente 20 kilómetros fue lo que se pasó. La calle era de 55, el IVA de 75, más de 100 mil euros. ¿Cuánto ganaba? No lo sé. Pero el monto de la multa es real. Finlandia es uno de los países más innovadores y no solo a nivel tecnológico, sino también de diseño y arte. Ahorita nos encontramos en el distrito del diseño y lo que más predomina aquí son las tiendas de diseños locales. Y lo más importante es que ellos mismos apoyan el talento nacional, cosa que aplaudo y siento que deberíamos replicar en nuestro país, Venezuela. ¡Guau! ¡Guau! Miren qué colores. A pesar de que casi todo el día ha estado nublado, el atardecer pintó el cielo increíble. Vamos a ver, vamos a ver si llegamos a agarrar el sol. ¡Guau! Miren esa belleza. ¿Qué? No, 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 no. Miren estos colores. Y todo esto está grabado con el teléfono, sin edición, sin nada. Colores reales del atardecer en Helsinki. ¡Guau! Miren qué belleza este cielo. Todas las nubes, esos colores. Gracias Finlandia por darnos el mejor recibimiento posible en nuestro primer día, en este hermoso país. Te tengo un regalo. ¿Cuál? Volte a pa. ¡Un herculínis! Por si fuese poco. No se volvieron a tener un ojo lo suficiente. Miren esta rocura. Nosotros apreciamos muchísimo estos regalos de la naturaleza. Los vemos como señales positivas, como buenos augurios. Vamos a... Vamos en búsqueda de algo único, de algo muy difícil de ver. Así que esto es una muy buena señal para nosotros. Estamos en la estación central del metro. Miren acá, si venden tickets. Luego acá, si tienes tu tarjeta, la pasas por ahí. Pero nosotros que hicimos la compra por una aplicación, no necesitamos hacer nada. Solo caminar y meternos entre el bululú. Miren acá ven el nombre de la aplicación HSL. Y no solamente te incluye el metro, sino todo tipo de transporte público. Y estas son las áreas. Y tú puedes ir viendo qué áreas te corresponden. Y miren, aquí también está como el proceso resumido. La app. Dice que hay tickets machine. Dicen que hay máquinas, pero nosotros no las vimos. O tarjeta. O también hay kiosk. Y ahora nos vinimos a uno de los puntos más espectaculares que tiene este país. Una de las obras arquitectónicas que más boquiabierta deja a todo turista, a todo local, a cualquier persona que venga a visitarlo. Y es nada más y nada menos que la biblioteca de Odi. Esta masiva edificación se construyó en el 2018 en conmemoración a los 100 años de independencia de este país. Y no es solo una biblioteca. Los libros ocupan solo un tercio de esta edificación. También hay estudios de grabación, cine, espacio para creadores, videojuegos, restaurantes, áreas para despejarse y para interactuar. Porque en Finlandia el tema de las bibliotecas es hasta ley. O sea, que sean públicas, que tengan espacio para todas las personas, para que desarrollen su intelecto. Y de verdad que está increíble. Ya la vamos a conocer por dentro, pero de verdad que solo apreciarla desde afuera nos deja boquiabiertos. He notado algo de los baños aquí en Finlandia y es que no tienen género. Suelen ser espacios donde hombres y mujeres pueden estar. Cuando vas al baño dice solo WC. Y al entrar, puedes entrar a cualquier baño porque nuevamente no hay distinción de género. Y miren el baño de la biblioteca. Eso está muy cool. Sí es cierto que tienen rosados, amarillos, azules. Pero sí, no, no tienen género. ¡Wow! Acá está el cine Kino en finlandés. Significa cine. Kino Regina. Ahí las entradas van como desde 8 euros a 10 euros, algo así. Y por allá también se veía la cartelera. ¡Qué alucinante este lugar! Un cine dentro de una biblioteca. Miren, acá hay un restaurante. Ahí se ve la cocina. Todo súper, súper limpio. Y para que todos puedan verlo. Y por acá, bueno, hay mesas, obras de arte. Miren, acá pueden ver los tres pisos que tiene la biblioteca y cómo está dividido cada piso. Nosotros vamos ahorita para el piso número 2. Y tienen ahí cuartos para grupos, los estudios, sala de juegos, espacios para aprender, coping, workstations, urban workshop. Leo en inglés porque ya no sé cómo se dice esa verga. ¿Cuál es la traducción exacta? Miren qué locura. Impresoras 3D. 0,70 euros la impresión. ¡Wow! O sea, esto no es gratis, pero es completamente subsidiado. Demasiado, demasiado barato. ¡Qué alucinante! Miren, ahí hay una que está imprimiendo algo. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Wow! Este piso está alucinante. Con decirles que hay un área con máquinas de coser, mesa para planchar, plancha como para diseñador y moda. Luego más adelante, puedes ver computadoras gigantescas donde puedes dibujar para ilustradores o diseñadores. Atrás, acabamos de pasar unos cuartos de videojuegos. Y también hay un cuarto de grabación de música con un montón de guitarras. ¡Wow! Miren, ahí dice que no se puede grabar. Pero sí, está muy alucinante. No puedo creer que una biblioteca es un punto tan turístico dentro de Finlandia. ¡Wow! O sea, pónganse que vienen acá con mucho tiempo para trabajar, para estar, para disfrutar. Pueden venirse para acá a trabajar. Y ojo, más allá de un punto turístico, es un punto para el que todos los finlandeses y los que viven acá desarrollen su talento y lo eleven a la máxima potencia. Tienen todas las herramientas, todas las herramientas. Aquí se provoca estudiar cosas de diseño porque te dan la facilidad de acceder a impresoras 3D, a máquinas de imprenta. O sea, de reducción. Bueno, cuando digo máquinas de imprenta, hablo de impresoras gigantescas. Gigantes. Y así llegamos a la tercera planta, en donde se encuentran los libros. O sea, miren la cantidad de libros que hay. Hay otro café, por supuesto. No, no, esto es una maravilla. Otra de las cosas que había en el piso 2, en donde no se podía grabar, eran instrumentos para préstamo. Había infinita cantidad de guitarras y con tu carnet de la librería decía ahí que te los podían prestar. También, bueno, habían estudios de grabación, de podcast, de música, con corchos que aislaban el sonido perfectamente. O sea, alucinantes. Espacios profesionales. Y sospechamos que no se puede grabar por temas de derechos de autor. La mayoría de esas personas que están trabajando allí, seguramente están trabajando en un diseño creativo y sería muy irrespetuoso grabar ese proceso. Creemos que es por eso. Obviamente no estamos 100% seguros. Sí, porque en el piso 1 y en el piso 3 no habían símbolos de que no estaban permitidas las cámaras. Vieron como les mostramos toda la parte de los libros e inclusivo el primer piso, donde estaba el cine, las cafeterías, etc. Pero ya en el piso 2 había como muchos letreros, muchas señales. Así que sí, cerca de las computadoras, en los estudios de grabación, donde estaban jugando los videojuegos. No, no, de verdad que estoy fascinado. Era imposible o muy difícil contenerse a mostrarles todos esos espacios. Yo sueño con que en Venezuela exista algo como esto, porque te permite no solamente aprender muchísimo más, o sea, es un espacio abierto al crecimiento intelectual, sino que también te permite poner en práctica habilidades que quizás te compliquen un poco en Venezuela por temas de conseguir quizá una máquina de coser o una impresora 3D. O sea, ahí lo tienes. No es totalmente gratis, tenían un costo, pero tenían un costo mínimo. Mínimo, mínimo. Muy mínimo. O sea, imagínense, en Venezuela imprimir una hoja te puede salir en un dólar. No estoy segura, creo que un dólar o 0.50. Aquí, imprimir en 3D te salen 0.70 euros. Sí, sí, una locura, una locura lo económico. Pero bueno, mis locos, este video ha llegado a su fin. De verdad que pudimos comprobar con nuestros propios ojos la calidad de vida de este país, lo espectacular que es y lo perfecto que funciona todo. Así como les puedo decir que no vimos ni una sola persona pidiendo dinero en la calle y no por ser un país de primer mundo porque tú vas a Estados Unidos, a Alemania, Berlín, etc. Y ves personas acá en las grandes ciudades. No vi ni una sola persona en la calle. Quizá también porque vivir en la calle sería imposible. Por el frío, exactamente. Todo lo que les grabamos para este video lo hicimos en un solo día. Así que si vienen por muy poquito tiempo, es un buen itinerario para recorrer esta ciudad rapidito. Inclusive podrían hacer un poco más porque nosotros llegamos anoche a la una de la mañana y hoy salimos como al mediodía a la calle. Así que si salen temprano les dará tiempo de hacer más cosas. Esto fue todo nuevamente por este video. No olviden suscribirse y comentarnos qué les pareció, qué más quieren que les mostremos de Finlandia. Vamos a pasar varios días más acá. Así que... Se viene mucho el video. Se viene mucho el video. Cuánto cuesta venir para acá. Qué es lo que vamos a seguir conociendo. Así que quédense, suscríbanse al canal y comentarles. Nos vemos en el otro. Adiós.